Hola chicos, ¿cómo les va? Lo prometido es deuda, dicen. Sí, estaba ansiosa, mirá que ya lo habíamos anunciado. Estaba esperando el martes, como para decir... Claro, a ver qué traías. ¿Lo compraste o no lo compraste? No, todavía no. Todavía no. No voy a esperar que me decís vos que me conviene. Y qué modelo podemos llegar a comprar, que también es otra. Ah, está bueno, sí, para informarse. Para informarse, sí, material hay de sobra. Porque no es lo mismo que te dé a alguien como Jorge a que te lo venda alguien porque te lo quiere vender. Y lógicamente, aparte hay que tener en cuenta ciertas condiciones como la persona que lo va a usar. Claro, exacto. ¿Y en qué lo querés usar? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿El motivo? O sea, de acuerdo a lo que se establece, la resolución 326 es la que habla del monopatín acá en la provincia de San Juan. Bien. O sea, que hay que tener en cuenta y en consideración que muchas veces uno va a llegar a decir, bueno, pero ¿qué pasa en otro país? La resolución o las situaciones que marcan en otro país en algunas cosas pueden llegar a cambiar o variar. ¿Por qué? Porque esto es nuevito acá y allá en otro país, España, por ejemplo, Colombia, México. Están un poquito ya un poco más avanzado, como que están a una diferencia en algunos lados años luz de estas cosas. O sea, que es como que van un paso más adelante. Sí, ya más tiempo. Claro, sale la movilidad y está saliendo la movilidad en conjunto con la normativa. No es que se deje algo a la libertad de decir, bueno, después vemos. No, allá va todo en conjunto de decir, bueno, como acá pasó mucho tiempo, que hablaba la China la vez pasada con respecto al tema del cuatriciclo. Pasó mucho tiempo para que se llegara a enmarcar dentro de una normativa en cuanto a decir, bueno, ¿dónde se puede ocupar? Que hace un tiempo atrás había muchos accidentes con respecto al tema de los cuatriciclos. Entonces, se decidió que se les dé una licencia de conducir, se estableció dónde hay que conducir, en qué circunstancias, que es lo que sucede ahora con el BMP, como vemos en pantalla, vehículo de movilidad personal. Así es como te lo van a vender, así es como se cataloga, así es como prácticamente uno cuando va a escuchar hablar del BMP, hablamos de esto. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y qué dice la resolución? La resolución habla prácticamente de ciertas circunstancias y hay que hablar específicamente de que el cuatriciclo tiene su diseño. A ver, sus diseños, ya lo vamos a ver bien de qué se trata. Y hablamos específicamente de que está elaborado, en este caso, para una sola persona. Bien. A ver, está prohibido, no podemos llevar animales o cargas. ¿Por qué? Porque son tipo plataforma. Comúnmente nosotros estamos acostumbrados a ver el cuatriciclo, el monopatín como el que vemos en pantalla, como el típico juguete, pero ahora tiene una batería, tiene una estructura. Entonces, hay que tener en cuenta, en consideración, que a eso no le puedo colocar más carga y soportan hasta 120 kilos. Bien. Lógicamente, de fábrica te los dan con ciertas determinadas características técnicas. La cantidad de carga que va a tener la batería, cuántos kilómetros vos lo vas a poder utilizar por la carga, cuánto tiempo tiene la batería que se puede llegar a cargar, si lo va a hacer con carga rápida, como los teléfonos celulares. Hay mucho monopatín que uno los puede controlar, saca el celular, descarga una aplicación y vos lo podés manejar con el teléfono, bien, para chequear si está en condiciones la batería, si le haces como un check-click a través del teléfono. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la prohibición. Tenemos, a ver, está prohibido ir por rutas. Perdón. No podemos utilizar esta movilidad para ir por rutas. Bien. Tenemos que tener en cuenta que tampoco podemos ir por la vereda. Ajá. Sí por una ciclovía. Bien. Pero en el caso de que no hay todavía ciclovías en toda la provincia de San Juan. Podés ir por la calle, pero solamente aquellos que llegan hasta una velocidad de 30 kilómetros, entre 25 y 30 kilómetros por hora. Bien. Por la derecha. Por la derecha. Por mano derecha siempre. Bien. Sí. Eso también. Y por otro lado, también tenemos que tener en consideración que me van a pedir una licencia de conducir. Ah, ¿sí? Ah, mirá. Sí. Ah, bien. Ya. Sí, ya sumamos. Va sumando, va sumando. No sé, la china ya sigue con la misma idea. Ya le vamos a preguntar cuando termine la entrevista. No, no. Pero siempre y cuando tenga lo que sea un asientito. O sea, a ver, que esas son ciertas cosas. Porque, por ejemplo, tengamos en consideración el monopatín, el que tenemos en pantalla. Sí. Sí. No. No, no tiene asiento ese. Ese no te hace falta licencia de conducir. Ese es el más habitué que se ve ahora. Exactamente. Que se está abusando mucho. El otro que tiene asientito. Sí. Bien. Que para mí es exactamente lo mismo nada más que con asiento. Claro. Si estás parado, estás. Estás sentado. Sí o sí tenés que tener una licencia de conducir mínimo una categoría A1.1, que es una categoría de moto 50 centímetros cúbicos. Eso es lo que yo te interpretaba, que lo tenías que usar como si fuera un ciclomotor. Sí, una cosa, sí, exactamente, por la velocidad de 50 centímetros cúbicos, que está, a ver, los 50 centímetros cúbicos, equiparemos a 4 kilowatt, una cosa así, en lo que te da la licencia de conducir, porque la batería tiene una carga. Ahora bien, tienen que tener ese monopatín frenos. Bien. Tienen que tener luz delantera, luz trasera. Tienen que tener ciertas características en donde una amortiguación cumpla con las condiciones de poder desplazarse por la vía pública. Bien. Lo otro también que hay que tener en cuenta, en consideración, que está prohibido, mientras uno conduce, está prohibido, por ejemplo, ir con audífonos o auriculares, teléfonos, distracciones de cualquier tipo, y llevar casco. Y en la noche, como en la moto, dependiendo a partir de las 6 de la tarde, como una moto cualquiera, es llevar el chaleco reflectivo. Bien, bien, muy similar a la moto. Ahora, lo que le voy a pedir a la producción, que si puede poner en pantalla, una de las placas donde podemos visualizar los tipos de monopatín. Es lo que estábamos hablando recién. Sí, que acá vamos a ver otro tipo de monopatín. El hoverboard, que es el más tradicional, que es el que uno hace como equilibrio, que por ahí va para adelante, para atrás, es más catalogado como un juguete para los niños. Lo puede usar un niño, un menor de edad, sí. Chicos, si podemos sacar el graph, por favor, así podemos los... Y también tenemos el otro, que es el monociclo. Gracias. Ese tipo parece de película futurista. Sí, claro. Va paradito ahí, también hay que hacer equilibrio. Vamos paradito ahí también, con el movimiento también hacia adelante, hacia atrás del cuerpo, de las piernas. Podemos llevar el monociclo a una velocidad de 20 kilómetros por hora, se puede controlar ese con el teléfono. Y uno muy utilizado, que acá mucho no se ve, pero en Europa sí, es el Segway, el Mini Pro. Pero, ¿qué vendría siendo? No sé si se acuerdan, que hubo un tiempo que en el centro cívico la policía utilizaba un monopatín que iba para adelante. Bueno, ese es un Segway. Ah, mira. Pero tenemos el otro, el más chiquitito, que va entre las piernas, la altura de la rodilla. Ese también funciona con una aplicación, o lo podés llevar tranquilamente, mientras vas tomando en tu tacita de café. Se utiliza mucho en empresas, hay empresas norteamericanas, europeas, o universidades, donde hay mucho recorrido, y es largo trayecto para ir de un sector o de un área al otro. Entonces, como se puede utilizar internamente, entonces uno lo lleva tranquilamente, hay muchos que son hasta desmontables. Sí, es verdad eso. Lo desmontás, hay algunos que son como una maletita. Sí, viene en la mochilita. Claro, entonces lo desplegás, listo. Por eso les digo que estamos años luz muchas veces de la tecnología. Entonces lo llevas tranquilamente, y de esa manera lo pones, pones los piecitos, con las rodillas apretas ahí, y vas con la aplicación, y lo vas llevando para atrás, para adelante. Es muy cómodo, accesible, fácil de marcar, siempre y cuando tenga equilibrio. Pero volvemos a repetir, va mucho en el peso de la persona, en la agilidad que podamos llegar a tener para desplazarnos en este tipo de vehículos que vemos acá en pantalla. Hay distintos modelos, pero bueno, estos son los más tradicionales y los más copados que podemos llegar a encontrar en el mercado, porque por ahí a lo mejor también nos vamos de vacaciones a Chile, alguien que puede ir al Uruguay, Paraguay, y va a encontrar quizás algunas de estas movilidades, y puede llegar a traerlas para acá, para la provincia. Bien, o sea que, y yo tengo que ir a sacar el carnet, el monopatín, obviamente tengo que ir con el monopatín y demás. ¿Cómo es el examen? ¿Tiene alguna diferencia con la moto? Mira, todavía no sé cómo EMICAR va a tomar examen, directamente no te va a tomar examen en un monopatín, directamente en moto, con la licencia que diga moto. A ver, vos acá es más fácil, directamente con licencia de moto, ya incluye el monopatín. Claro. O sea, tienes que tener la moto para rendir la 1. Una moto en una 50, una 110, ya dentro de esa, teniendo la categoría de moto. Sí. Te permite, te habilita. Claro, te paran, no es que la licencia diga monopatín. O sea, la normativa, la normativa dice de que la 326 que está incluido. Aunque no te lo diga la licencia, ya la policía ya lo sabe y está al tanto de las circunstancias que estamos hablando. Hay, como les explicaba recién, las características en cuanto a la disposición técnica que va a tener que tener la moto, suspensión, las luces y todo lo demás. Así que... No, ya lo estoy pensando. No, porque me conviene, Luis, la moto. O sea, yo quiero una moto en realidad. Viene la moto eléctrica. Claro, sí, pero para mí lo mismo. O sea, es algo que yo necesito para transportarme yo, transportar a mi hija y también tengo mascota. Entonces, esto más que nada como algo de emergencia. Y si tenés tu hija, tenés mascota, cómprate un auto. Sí, pero bueno, económicamente no me da para comprarme el auto. Claro, el tema es que son muchos ya para la moto. Claro. Ese es el problema. Claro, porque tampoco en la moto podemos llevar mascota. No, pero me refiero a lo que sale acá, ¿no? Que no podés transportar cargas, ni mascotas, ni nada. Pero bueno, en el caso... Está bien, pero vienen también, no las he traído, pero vienen tipos bicicletas eléctricas. Sí, también, sí, te lo planteé eso. Viene bicicleta eléctrica. En muchos países se utiliza como la bicitaxi. Sí. Bien, que sirve para cargar cosas, ¿bien? Y es lo mismo, o sea, funciona lo mismo que un monopatín. Sí. No necesitas licencia de conducir, no supera los 25 kilómetros por hora, y ahí sí te sirve para poder llevar a tu hija y poder llevar a tu mascota. Lástima que acá todavía no hay. Si estuve averiguando también todo eso, porque también es una cuestión que me ha dado por el tema de la ecología. Claro. Entonces, lo estuve chequeando, averiguando, pero en San Juan, porque exclusivamente no hay, en Argentina son muy pocas, se fabrican en Buenos Aires, y las pocas que se fabrican, de por sí se exportan. Exacto. Entonces, para lo que es contenido nacional, hay muy poco. Sí, 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 la verdad. Y es muy costoso, es más costoso casi a la misma altura que comprar un 0 kilómetros. Exacto. Por lo que radica en su fabricación, en puestos. Sí, como no hay acá fábrica, exportarlo, traerla, sí, es bastante complicado. Pero la verdad que si se pudiera dar, yo creo que sería un bombazo, porque mucha gente ya estimula a moverse en bicicleta. Lógico. Por el tema de lo que produce el tráfico, la contaminación y demás, en sus distintos ámbitos. Y sí, con la parte eléctrica. Y aparte el costo, la gente hoy decide poder movilizarse en bicicleta. Y esta era una opción alternativa, en el sentido que también a nivel económico, y a nivel de contaminación, y movilizarte, sobre todo lo que es las grandes ciudades, te acorta mucho tiempo. Lo que pasa es que las primeras bicicletas que acá incursionaron como medio o modo de prueba, era muy larga el tiempo de carga. Claro, sí. Entonces tenía que estar casi 8 o 10 horas para que la batería se cargara y la autonomía era muy poca. Sí, es de 2 a 3 horas. Entonces, de un traslado ya te quedabas sin batería. Y otra vez tener que esperar para poder cargarla. Entonces, es como prueba y error. Entonces, bueno, obviamente se van optimizando las técnicas, los avances, pero acá todavía eso no llega. Bien. Te voy a hacer una pregunta, no sé si la sabes. Más o menos el precio de un monopatín, ¿cuánto puede llegar? Va a depender del tema del precio. Y todos te lo dan en dólares. Exacto. O sea, no es algo económico, digamos. No, no es algo económico. No, no es económico. A ver, si te digo un precio, te miento. Quizá la producción, Marita, Marita, tirame un precio. A ver, ¿qué precio puede salir un monopatín? ¿Cuánto está un monopatín? Las características. Igual, eso depende de las características. Y encima sujeto a valor inflación, Tyson. Cuando yo averigué, me dicen, oye, puedo ofrecer este precio, pero si vos me pagas la mitad o me pagas, no sé, que el anticipo que te pedimos mañana, no me sirve de nada tu anticipo ni tu cuota. Claro, y no. Se te comía comprar un contado. Porque mañana sube de vuelta. O quizás con la tarjeta y ya está, lo cancelá. No, pero ahora te dicen que no. Ah, bueno. Ni con crédito, sacando DNI o tarjeta o las distintas formas de pago. ¿Por qué? Porque se sujetan al valor inflacionario. Como está sujeto a dólar, como todo sube, entonces te dicen, hoy te puedo decir este precio, pero te puedo decir más tarde, te llamo y te digo, mirá, subió, tu plata no me sirvió de nada, tenés que venir y pagar la misma cuota o pagar más. O sea, lo que pagés en el momento, al precio que lo pagés todo junto, ahí te queda. Exactamente. Claro, exactamente. Sí, también como le decía, hay que ver el tipo de modelo. Mirá, 69.000 pesos, a partir de 69.000 pesos a 522.000, los monopatines eléctricos, lo que nos está pasando ahí, Marita. ¿Viste? Muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Pero igual, es un presupuesto. Hay algunos autos usados, que es preferible. Sí, claro. Pero también las condiciones por ahí. Hay que ponerse a ver el caso por caso, pero bueno, es algo que ya se está viendo en las calles. Sí. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, quizás se va, y lo que sí también, es como que se llama, hay que ver la seguridad de la persona, porque en realidad es una, a ver, se han hecho pruebas con respecto al tema de accidentes, en España, por ejemplo, quizás no hay mucha incidencia cuando hay un choque con otra persona, por ejemplo, pero sí cuando hay un golpe lateral, pero no, a ver, la persona no se lastima tanto cuando la impacta, sino cuando cae, en la caída de la persona. Sí, y más cuando hay un choque lateral, es cuando, a ver, la fuerza que trae el monopatín es tanta, por más que sea 30 kilómetros por hora, que la caída imprevista de la persona hace que el golpe prácticamente en la cara o en algún brazo, en algo, se produzca una fractura, o sea, bastante complicado. Sí, es más, puede ser hasta mínimamente invasivo el golpe, pero el resultado del traumatismo termina siendo bastante grave. Sí, lógico. Te lo digo, te lo reconozco por experiencia, porque mi mamá vive en España, y habitué de esto, tenía un monopatín, de los que mencionaste, los headway, y tuvo un accidente de tránsito producto de un auto con el monopatín, y fue así, fue un accidente que impactó a nivel lateral, y terminó fracturándose varias costillas, un golpe en el brazo, en el rostro, fue bastante complicado el traumatismo, no del mismo impacto, sino lo que vos acabas de mencionar. No por el accidente, sino el traumatismo, el impacto después. Claro, sí, sí, sí. Y sí, y la verdad que tiene una normativa, pero súper rigurosa, y se manejan por estar lateral de la calle, no tienen ciclovía, es una calle diseñada para ellos. Efectivamente, para ese tipo de movilidades. Y es más, la culpa la asumen, como no es el vehicular, en este caso, del accidente, porque si está respetando todo, es producto, en este caso, del automovilista, que conducía. Pero sí, es lo que acabas de mencionar, es muy real. Mirá, ahí tenemos... Ahí tenemos en pantalla, muy bien. Vea, 291.000, 300.000, bueno, más o menos los precios, que mirá, 423.000. Hay que ver muchas veces, como le decía, las características que tienen la autonomía de la batería. Mirá, 880.000. La rueda sola vale como 50.000 pesos. El tiempo de carga y lo otro, chicos, que hay que... El tiempo de carga, totalmente. El tema repuestos. Eso, eso es lo que le está diciendo Santi. Es bastante costoso eso. ¿Y a cuánto el repuesto de un neumático, el freno y lo otro? También, tiene que tener seguro. Claro. ¿Y quién te asegura un monopatín ahora? Hay muchas aseguradoras que incluso se encargaban en los seguros de vida y ahora están haciendo esto. Habría que ver qué es lo que dice el seguro. No estoy al tanto todavía de ese tema. Claro. Porque, a ver, esto es algo nuevo. Sí. El día a día... El día es algo nuevo y de a poquito se va a ir aprendiendo de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, dónde hay que ajustar más las tuerquitas. Sí. El tema es que tenía que salir la resolución. Bueno, con tan buena voluntad se sacó la resolución por las dudas que haya una situación en particular. Lógicamente, en la ley, en la resolución quedan algunos puntos, algunos grises. Sí. Pero a medida que va pasando el tiempo, lo vamos a ir completando y lo vamos a ir rellenando. Esperemos que no haya muchos incidentes con respecto a este tema. Sí, estaría bueno que simplemente a nivel educativo para tanto para los correspondientes automovilistas para que estos incidentes que vos decís, ojalá no surjan, pero son muy probables que pasen como pasaban con los ciclistas. Que por ahí el que conducía autos, camiones o motos no respetaba al deportista o a la persona que lo practica por ocio o se maneja en bicicleta por transporte local. Entonces, estaría bueno que cuando uno va a rendir o estudia para sacar la licencia, esto también esté incluido. Para que podamos respetar y saber cuáles son las dimensiones de cada uno para evitar estos posibles accidentes. Sí, hay muchas cosas que en realidad dentro del curso o las clases de seguridad vial se enseñan. Ahora, una cosa es lo que te enseñan en la teoría y la realidad es totalmente diferente. Que lo aplique, sí, obvio. Porque te encontrás con situaciones, hablábamos recién, tocaste el tema del ciclista. A ver, un tema que siempre tenemos en discusión con respecto al tema del ciclista. ¿Dónde tiene que entrenar el ciclista? ¿Está bien que entrenen la ruta o no? Que vayan ocupando todo el carril. O que vayan, por ejemplo, atrás del auto o del camión, como quien dice, chupados para cortar el aire y vayan entrenando ahí. Claro. Bueno, Jorge, agradecerte por haber venido. Te esperamos nuevamente el próximo martes, entonces. Acá estaremos. Un placer, ¿eh? Bueno, Jorge Ibáñez. Ya me hizo entrar en duda, así que bueno. Bueno, no hay una respuesta, digamos, duda. No, claro, eso es como que ya dije, aquí lo pensé. Claro. Bueno, pero por lo menos ya estás conjunto con toda la gente, bien informados con respecto a este tema que es nuevo. Jorge Ibáñez, técnico en seguridad vial, con nosotros, como todos los martes, nuestro columnista. Nosotros vamos a ir a un nuevo corte, ¿te parece? Y ya volvemos con más de primera. Vamos a ir a un nuevo corte, ¿eh? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tasa bajó 20 puntos, fijándose en 54,50% y convirtiéndose en la más conveniente del mercado. La línea de 1.000 millones de pesos contempla un monto máximo por tomador de hasta 50 millones, con plazo de vencimiento único de capital e interés a 300 días y garantía a satisfacción de Banco Nación. Más información en la web del Banco Nación, bna.com.ar Expansión Productiva Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Gobierno de San Juan Sábado 10 de junio, volvemos a casa. Fiesta 80, 90 y más. Donde comenzó la magia. 10 de junio, Quinta Nazareno. 21 horas. Info al 264-630-3959. Síguenos en Face e Instagram. ¡Estás invitado! Hola, soy Toby, la mascota del programa Acompáñame, y te quiero contar cómo usar la nueva aplicación del Gobierno de San Juan. Usarla es muy fácil. Lo único que debes hacer es registrarte. Una vez completada la validación, en la plataforma vas a poder Gestionar turnos para nuestros quirófanos móviles Registrar a tus animales Sumarte al banco de adopciones Emitir una alerta por un animal extraviado Y dar aviso por un animal encontrado Descargala App Disponible para celulares con sistemas Android e iOS Sigamos fortaleciendo la tenencia responsable de animales de compañía Permax, cercos eléctricos Instalamos seguridad perimetral electrificada y sistema perimetral con sensores Atención personalizada y presupuesto sin cargo 10 años de trayectoria Contactanos al 264-524-2923 Permax, cercos eléctricos Lo mejor en seguridad perimetral electrificada Con Ciudadano Digital, realiza trámites personales desde donde estés Descargate la app de Gobierno de San Juan Ingresá a Ciudadano Digital Seleccioná crear cuenta CIDI Y seguí los pasos Con tu cuenta, también podrás operar desde tu PC Gobierno de San Juan Mayo, mes de increíbles ofertas en Balbi Camperas Bebés, talles 1 y 2, 13.000 pesos Talles 3 al 6, 15.300 pesos Conjuntos Bebé desde 3.350